Aquí los tienen, son unos secuestradores terribles. Se llaman Ken y Sandy Kessler. Trabajan en pareja y actúan con fría e implacable precisión. Y aquel plan tenía que ser ejecutado sin un sorfano. ¡No puedo hacerlo! ¡Suelta, oiga! ¡Dígale que lo suelte! Su inocente víctima es Barbara Stone. ¡Os habéis equivocado de señora, guapos! Como ven, un ser dulce y encantador. Mientras tanto, su desconsolado esposo se enteraba de la tragedia. Está muy afectado. Señores Stone, exigimos que nos explique de una vez por qué no ha aparecido con el dinero del rescate. No tuve tiempo. Sí, reconozcámoslo, no es la madre Teresa. Hasta Gandhi la hubiera estrangulado. Va a pagar. Seguro que pagará. ¡Y un cuerno! La próxima vez que vea usted a su mujer será en el depósito de cadáveres. Pues no es. Le voy a rebajar el precio a 10.000 dólares. El cochino de mi marido ya está regateando. Mi mujer no volverá. Dijeron que no me seguiría. Por favor, maten a mi mujer. Con Danny DeVito, Judge Reynolds, Ellen Slater y Bette Midler en el papel de Barbara Stone. Y el reparto secundario más violento que jamás apareció en una película. La música es de Mick Jagger, Luther Bandroft, Bruce Springsteen y el último éxito de Bill Joel, Modern Woman. ¡Mi marido no puede vivir sin mí, idiota! ¡Cuando se entere de esto, no explotar! Por favor, maten a mi mujer. No tenéis huevos para matarla. A ver si así se decide. Por favor, maten a mi mujer.